FM. Hoy tendremos temas de interés para ti. Estaremos platicando con el doctor Adolfo López Corona. Él es adscrito a la coordinación de epidemiología hospitalaria del Hospital Civil de Guadalajara. El tema es sobre el incremento en el estado sobre los casos de viruela del mono. Más adelante nos acompañará Mercedes Cruz Vázquez, directora de movilidad de Zapopan, y con ella platicaremos sobre cuáles y cuánto cuestan las multas por estacionarse en lugares prohibidos en este municipio. Y también estarán platicando sobre las ciclovías en el municipio de Zapopan, con ella, así que quédate con nosotros, son varios temas, y esto es Cara a Cara. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información, y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Nueva de la mañana con siete minutos, gracias por estar con nosotros a través del noventa y uno punto cinco de FM Zona tres, y este programa es Cara a Cara. Y agradecemos al equipo que hace posible que tú estés con nosotros en este momento, en la sintonía, es Omar Machán, quien está en los controles técnicos, también saludamos a Rocío González Aroz, quien es la encargada de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y TikTok, Zona Tres Noticias, es la manera de estar completamente conectados a través de estas redes sociales, el saludo también es para la voz, para la voz de Canal Continental de Noticias, Dulce Rodríguez Moreno, y claro, para Laura Martínez Gamiño, la productora de este espacio. Y así es, cuando son las nueve con ocho, Laura Mora, te agradece que estés con nosotros, e iniciamos Cara a Cara. El Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Jalisco, identificó cuatro nuevos casos de viruela símica, así como a sus contactos a quienes se da seguimiento y orientación relacionada con esta enfermedad. El primer caso de los cuatro nuevos pacientes, se trata de un hombre de 52 años, residente de Puerto Vallarta, otro paciente masculino de 25 años, residente de Zapopan, también otro masculino de 52 años, residente de Guadalajara, refiere que viajó previo a Madrid, España, y por último, otro paciente masculino de 31 años de edad, residente de Guadalajara, donde inició sus síntomas el 19 de julio, y aparecen lesiones el 21 de julio. Al corte de ayer, en Jalisco se acumulan 22 casos confirmados de viruela del mono, de los cuales, ocho pacientes continúan con el padecimiento activo, mientras que 14 personas ya concluyeron su periodo de aislamiento sin reportar complicaciones. Cara a cara, la entrevista. Agradecemos a Laura Martínez Gamiño, que nos haya informado con esta cápsula sobre la actualización de los casos de viruela del mono, aquí en nuestro estado. Para ampliar el tema, tenemos en la línea telefónica al doctor, y le agradecemos mucho al doctor Adolfo López Corona, adscrito a la coordinación de epidemiología hospitalaria del Hospital Civil de Guadalajara. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Pues me encuentro muy bien, gracias. Aquí, atento a esta situación, que obviamente se ha convertido en un foco de interés para la sociedad en general, y obviamente para los servicios de salud, tanto a nivel local como a nivel mundial. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es cómo se han ido detectando estos últimos casos de viruela del mono, y cuáles son las precauciones que hay que tomar. Claro, es importante mencionar que obviamente para esto nos basamos en una definición operacional. Las personas que consideran pueden tener esta enfermedad, normalmente se orientan por lo que es la sintomatología de la misma, y la sintomatología de la enfermedad suele ser muy común, acompañada, digo, así como con otros virus, ese es el principio, puede tornarse un poco ambiguo, empieza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía, o inflamación de ganglios, ganglios linfáticos. Esto es importante porque posteriormente hay diferentes periodos, y ahorita voy a hablar de eso respecto a la historia natural de la enfermedad, pero a estos síntomas lo más característico y con lo que nosotros solemos identificar a la enfermedad suele ser una erupción, o erupciones que salen en la piel. Gran cantidad de lesiones que puede variar desde unas cuantas, hasta miles de ellas en todo el cuerpo. De hecho, lo más habitual suele ser que estas lesiones se ubiquen en la cara, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en los ojos, en la boca, incluso en la ingle, regiones genitales o región anal. Todas estas lesiones empiezan como unas erupciones planas, pero se llenan de líquidos como de agua, y son dolorosas. Entonces, imagínate, miles de ellas diseminadas por todo el cuerpo, pues bueno, es una situación que se torna, obviamente, de obligatoriedad para ir a la atención médica. Al final, cuando estas lesiones empiezan a resolverse, se forma una costra, se seca, y esa se desprende. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Bueno, se hace la valor. Por eso invitamos a la población a que, ante la sospecha, o que sepan que han tenido contacto con una persona que tuvo o tiene la enfermedad de viruela del mono, vayan directamente a la atención médica, en donde, a través del interrogatorio, de la exploración física, bueno, se determinará si existe la posibilidad de que esa persona tenga la enfermedad y mandar a estudiar este caso. De hecho, aquí quiero ser muy puntual respecto a, como te comentaba, las definiciones operacionales por las cuales nosotros nos regimos, que incluso están marcadas por las autoridades sanitarias, por la federación, que tenemos la definición operacional de caso probable, que es cualquier persona de indistinta edad y sexo que presente una o múltiples erupciones cutáneas en las mucosas o uno de los síntomas que ya comenté, pero no tiene una prueba diagnóstica que confirme esta enfermedad, para lo cual nos vamos al caso confirmado, en donde se le toma, así como cuando la prueba de COVID, una prueba PCR al paciente para detectar si tiene el virus en el cuerpo y de esta manera tengamos el resultado confirmado o una definición operacional de caso confirmado. Hay que mencionar que esta prueba requiere una validación actualmente por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, y esto lo hacemos, por ejemplo, en las unidades de atención médica a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, que es a donde nosotros enviamos nuestras muestras, por ejemplo, desde el Hospital Civil de Guadalajara. Finalmente tenemos la definición operacional de caso descartado, que es un caso probable con un resultado negativo a la prueba de PCR. En el caso de estas últimas personas que adquirieron el virus, ¿se sabe de dónde viene? ¿Hay un seguimiento de dónde se contrajo? Las autoridades sanitarias estatales le han dado seguimiento a estos casos. Se estudia de dónde proviene, cuál fue el factor de riesgo, quién fue la persona que pudo haber infectado a la persona, y se le da un seguimiento posterior. Una vez que esta persona empieza con síntomas también, ¿cuáles fueron sus contactos? ¿Cuáles fueron las características por las cuales se dio esta transmisión? Vale la pena entonces mencionar respecto a la historia natural de la enfermedad, porque preguntan mucho eso en las redes sociales, las personas, los pacientes cuando llegan al hospital, más o menos cuánto tiempo tarda la enfermedad. Normalmente va de dos a tres semanas, y el cuadro, si es una sintomatología leve a moderada, se resuelve por sí sola. Pero a partir de que uno tiene un factor de riesgo o la exposición, como le llamamos nosotros, hasta que se empiece a dar la sintomatología, pueden pasar hasta 21 días. Normalmente esperamos entre 9 y 21 días. Una vez que pasa ese periodo, vamos a al siguiente periodo, el periodo progrómico, o cuando ya aparece la fiebre, que son uno o dos días aproximadamente, luego ya se dan, empieza la aparición de estas lesiones, o hay un exantema, como una irritación de la piel, con pequeñas lesioncitas, de uno a cuatro días, y finalmente ya la aparición de las pústulas, o estas lesioncitas que contienen el agua, y van a estar, que son dolorosas, y que van a estar durante un periodo de hasta siete días, y finalmente ya esa costra que te comentaba, dando un total todas estas etapas, de unas dos a tres semanas. Entonces, aquí es importante que, igual como con los virus, hay un periodo de replicación, desde que nosotros estamos expuestos, que es más elevado en tiempo, que lo que conocíamos en COVID. Ahora bien, estos últimos casos son masculinos, ¿hay alguna razón en particular? No específicamente, como ya se ha comentado durante todo este tiempo, desde que se dio la notificación, que el riesgo más fuerte para las personas es como tal el contacto directo con la piel de otra persona que está infectada, y esto no necesariamente se puede transferir a un tipo de práctica en particular, más bien tiene que ver, incluso hay estudios a nivel internacional que nos dicen que, por ejemplo, el contacto directo de una madre infectada con un bebé, o con un niño pequeño, o con sus cosas utensilios de uso personal, pueden ser un factor de riesgo. Entonces, sí, hay que mencionar que efectivamente la mayoría de los pacientes que se han detectado en nuestro país, y en algunas otras instancias, llegan a ser masculinos de ciertos o determinados grupos de edad, sin embargo, todos los, todos los, las personas indistintamente de la edad o el sexo, tienen este factor de riesgo. Obviamente, hay personas o grupos vulnerables que tienen un tanto más de riesgo de adquirir sintomatología más grave. De hecho, por ejemplo, según lo que hasta el momento la información o las publicaciones de corte científico nos han dicho, es que las personas o los niños, los grupos de edad más, de edad más baja, son quienes pudieran tener un tanto más de riesgo para presentar cuadros graves de la enfermedad, por poner un ejemplo. Sin embargo, es cierto, actualmente, de hecho, como ya lo comentaron en la cápsula, en Jalisco al corte del 2 de agosto del presente, ha habido 22 casos confirmados, de los cuales 8 están activos y 14 ya en conclusión, según lo que nos informan las autoridades estatales. ¿También se puede transmitir a través de la ropa de una persona que tenga el virus? De hecho, no es un factor tan, tan, tan importante como el contacto directo con la piel, pero sí se considera una práctica que puede ser un tanto de riesgo. De hecho, aquí entrarían las recomendaciones. O sea, si una persona tiene viruela címica, ¿qué debo hacer para proteger a otras personas de la infección o qué podemos hacer los que no la tuviéramos? Si se tiene, obviamente se recomienda hacer un aislamiento de la persona, cosa que ya la que ya estamos un tanto habituados con el tema del COVID, se le aconseja aislarse en su casa y no debería salir. Las personas deben de estar en una habitación separada al interior de una casa o en alguna, o en otra casa o departamento, si fuera posible, usar un baño separado o limpiar las superficies y los baños cada, después de cada uso, utilizar utensilios como toallas, ropa de cama y aparatos electrónicos de forma separada. Esto no porque obligatoriamente al tener contacto se pueda contagiar a otra persona, sino que es un factor de riesgo. De hecho, por ejemplo, con el tema del cubrebocas nos preguntaban, ¿no está 100% demostrado que a través de las gotículas, al toser, estornudar o al hablar mismo, se pueda transferir la enfermedad, transmitir como tal? Sin embargo, es un factor de protección adicional, por eso también se sigue recomendando encarecidamente el uso del cubrebocas en ese tema. Abrir las ventanas para que haya buena ventilación en las casas, alentar a todos a que se, esto también es una medida a la que ya estamos habituados, lavarse o sanitizarse las manos recurrentemente. Obviamente existe la posibilidad de que si una persona tiene la enfermedad, pero vive en un cierto grado de hacinamiento, no es posible aislarse en una habitación separada. Bueno, aquí con las demás personas con las que está interactuando, las recomendaciones, evitar tocarse mutuamente, limpiarse las manos a menudo. Puede ser también cubrir las erupciones con ropa o con vendaje para que así estén contenidas en ese lugar de manera local. Abrir las ventanas de la casa, igual, este, asegurarse de que, de que las personas que estén con nosotros traigan su cubrebocas y de preferencia, pues mantener una distancia adecuada entre los demás. Perfecto, y bueno, aquí sucedía mucho en casos de COVID que mucha gente se negaba a pensar que lo tenía y a veces evitaba las pruebas y evitaba el acudir con el médico porque no pensaban que era COVID. En ese caso son muy claros los síntomas y los signos de que se tiene la viruela del mono. Sí. Bueno. Correcto, de hecho, la recomendación que está, ahora sí que desde los organismos internacionales hasta nuestras autoridades locales y y federales es al a la sospecha de que tuve primero contacto con una persona que tiene riesgo de haber tenido la enfermedad o que sabemos que tuvo la enfermedad o que creemos que nosotros podemos tener la enfermedad por la aparición de estos síntomas que comentabas que son muy claros. La recomendación siempre va a ser acudir inmediatamente a una valoración médica, incluso hasta por el tema de de prevenir. ¿Qué cosa? Que bueno, el en en una unidad de atención médica se le puede contener mucho la molestia de la sintomatología que se presenta porque como ya comentaba puede ser dolorosa la aparición de esta de estas lesiones en la piel. Entonces, además, bueno, la la transicidad por contacto directo con la piel con las personas con las que interactúa. Importante mencionar pues que el tratamiento que se le va a estar otorgando en las unidades de atención médica a estas personas es sobre todo para contener los efectos de la sintomatología de esta enfermedad y este pues controlar de alguna manera cómo se siente la persona. Perfecto. Aldo, algo más que quieras agregar. Adolfo, perdón. Sí, por supuesto. Sería muy importante mencionar que de acuerdo a a cómo se está comportando esto, nosotros hay que estar permanentemente atentos a la información que emiten o recomiendan nuestras autoridades sanitarias. Sí, vimos mucho con el COVID el tema de la infodemia, de cómo adquirimos información que puede ser un tanto distorsionada de la realidad en las redes sociales, en los medios de comunicación masiva, en algunos de ellos, pero estos espacios como los que crean ustedes, medios serios y respetables, que que nos permiten transmitir información paciente, son lo más importante para la comunidad. Nosotros debemos estar bien informados sobre qué tenemos que hacer, cómo debemos de prevenirnos, qué hallazgos podemos encontrar ante un caso probable de la enfermedad y de esta manera contener los casos que puedan presentarse, sin que estemos, bueno, teniendo el pensamiento de que esto, afortunadamente, sí hay que mencionar, tiene una mortalidad muy baja la enfermedad, de aproximadamente el 1%, entonces, entre 1 y el 10 me parece que tiene de mortalidad, entonces, hay que entender que sí es una enfermedad que ya incluso por denominación se ha considerado una emergencia de salud pública, sin embargo, es por el tema, como te decía, de las manifestaciones que presenta y lo dolorosa que es y que se está transmitiendo, pues, relativamente fácil entre la comunidad, sin embargo, si estamos vigilantes, tenemos las medidas de protección adecuada, podemos limitar el efecto que pueda causar dentro de nuestra sociedad. Y bueno, que señala la clara diferencia que hay entre emergencia sanitaria y pandemia, porque de repente nos podemos confundir o asustar, pero hay una gran diferencia entre estos dos términos, ¿no? Es correcto, sí, además, es esa denominación que se le pone a esta enfermedad es precisamente que el foco de atención esté activo para que tengamos una adecuada vigilancia epidemiológica y que evitemos que la propagación sea catastrófica, pero no significa que estemos, como bien lo dices, en un estatus de pandemia mundial, como ya se había denominado previamente al COVID, ¿sí? En donde realmente debamos de tomar medidas mucho más fuertes. Eso lo dictaminarán en su momento las autoridades sanitarias si llegara el caso. Sin embargo, me parece que es una medida oportuna simplemente tener una adecuada atención a la vigilancia de la enfermedad para evitar que la propagación sea tal que ahora sí tengamos un problema de alto impacto. Así es, en este caso el llamado es para la sociedad en particular. ¿Las autoridades están realizando algún tipo de operativo? Permanentemente hay una vigilancia epidemiológica. De hecho, ahora sí que como a modo de compartir, por ejemplo, en los hospitales civiles de Guadalajara recibimos a todos estos casos en calidad, o sea, cuando tienen la sospecha de que pueden tener la enfermedad y se considera un caso probable, se reciben los casos, se clasifican, se categorizan, se mandan a estudiar los que sean necesarios con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado, que tenemos esta vinculación con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que manda las pruebas que te comentaba al INDRE, nosotros detectamos si hay algún caso y se reporta inmediatamente a las autoridades estatales. Es por eso que en las unidades que se tiene estos sistemas, podemos identificar inmediatamente un caso y es así que van actualizando las autoridades la situación a nivel estatal. En este caso, ¿cuál es el primer médico que habría que consultar? ¿La especialidad o un médico general nos puede determinar? Esta información que yo te comentaba incluso para la comunidad médica en general es de tipo abierto desde las autoridades sanitarias, por lo que la recomendación siempre sería acudir a una unidad de atención médica indistintamente. Si un médico considera que puede ser un caso probable, podría ser que derive el caso a una unidad de segundo o tercer nivel, como es el caso de los locales civiles. Pero la recomendación sería siempre discriminar a través de una consulta médica, no necesariamente diría vayan específicamente con médicos. Sí, claro está, podemos ir hacia una especialidad como lo es dermatología, infectología, medicina interna, pero en la unidad en la que uno vaya a atenderse directamente lo van a canalizar. Se podría decir que a los hospitales, a las clínicas de salud, etcétera, eso ha sido muy importante, la comunicación para este tipo de emergencias o de enfermedades a las que tenemos que atender, se nos proporciona toda la información para que tengamos un mecanismo de acción y de cómo operar ante la llegada de un caso de este tipo de enfermedades. Entonces, ahora sí que las instituciones también están listas para poder recibir a los pacientes y hacer la diferencia en cuanto al mejor abordaje que puedan tener. Y finalmente nos pregunta Carlos que si una persona que ya contrajo la virula del mono queda inmunizado. Ok. Actualmente todavía se sigue investigando un poco a ese respecto, no se han descrito muchos casos de reinfección, pero el comportamiento puede ser similar a lo que hemos visto con infecciones víricas en el pasado. Recordando pues que en este caso la viruela del mono comparte ciertas características con la viruela humana, por ello también mencionar, y esto es algo que no se había comentado, la inmunización que tienen muchas personas, sobre todo aquella superior a 50 años que en este momento sí se vacunaba de manera activa a las personas contra la viruela humana, quienes tienen ese grado de protección están mucho más protegidos, por así decirlo, para adquirir la viruela del mono. En el caso de que yo ya me infecté de viruela del mono, ¿me puedo volver a reinfectar? Actualmente todavía sigue en estudio, sin embargo, aparentemente sí se crea un cierto grado de, al menos de inmunidad de memoria. Perfecto, Adolfo, muchísimas gracias por esta conversación. No, es de qué un gusto estar aquí con ustedes, saludos a tu audiencia. Gracias, pues ahí está la información sobre la viruela del mono, esperamos que hayas aclarado tus dudas. Doctor Adolfo López Corona, adscrito a la coordinación de epidemiología hospitalaria del Hospital Civil de Guadalajara. Hacemos la pausa y regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33, 18, 80, 76, 41, 91.5 de FM, Zona 3. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albati, el escuridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urbiales, barriéndose a dar triunfo al club del Chupirul. Llegó la feria del mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 50% de descuento en muebles, decoración, iluminación, colchas, maletas, asadores, vajillas, muebles para bebé y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido del primero al 16 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Llegó el verano refrescante de Oxxo con las mejores promociones. Llévate agua purificada hacia el de un litro dos por veintiuno noventa. Además, Jumex o Jumex cero por ciento cuatrocientos cincuenta o cuatrocientos setenta y cinco mililitros o único fresco cuatrocientos setenta y cinco mililitros variedad de frutas dos por veintisiete noventa. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el diecisiete de agosto. Consulta productos participantes en tienda. Caldo de pollo Nor. Para un sabor irresistible. Nor. Para comida deliciosa. Nor. Para consentir a tu familia. Nor. No arriesgues el sabor de tus comidas. Solo Nor te da el inigualable sabor casero que a todos les encanta y siempre a tu alcance a un super precio en tu tiendita más cercana. Caldo de pollo Nor. La garantía de sabor para todas tus recetas. Nor. Come bien. Estamos de regreso estrenando lo más cool para ir a clases. Looks, mochilas y tablets. Equípate en Coppel para este regreso a clases y llévate también una laptop HP, Lenovo o Asus con increíbles accesorios, equipaje de cómputo y muebles de oficina. Mejora tu vida. Coppel. Caldo de pollo Nor. Para un sabor irresistible. Nor. Para comida deliciosa. Nor. Para consentir a tu familia. Nor. No arriesgues el sabor de tus comidas. Solo Nor te da el inigualable sabor casero que a todos les encanta y siempre a tu alcance a un super precio en tu tiendita más cercana. Caldo de pollo Nor. La garantía de sabor para todas tus recetas. Nor. Come bien. Hola, soy Conchita Popular. En una democracia las opiniones de todas las personas son valiosas. Desde tiempos antiguos las personas se organizaban, discutían temas importantes y entre todas y todos decidían la mejor opción y en Jalisco. Esa democracia se sigue cuidando con los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum o consulta popular. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y EPC participa. Llegó el verano refrescante de Oxxo con las mejores promociones. Llévate suerox de seiscientos treinta mililitros variedad de sabores dos por cuarenta y tres por cincuenta y siete pesos. Además, refrescos Coca-Cola de seiscientos mililitros variedad de colas no retornable dos por veintisiete cincuenta. Oxxo a la vuelta de tu vida. Válido el diecisiete de agosto. Consulta productos participantes en tienda. La COFEC trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis. A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros. Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFEC.MX. XHGO. Zona 3. La radio específica en el noventa y uno punto cinco de FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. En avenida Mariano Otero treinta y cuatro cero cinco, fraccionamiento Verde Valle. Con doscientos cincuenta mil watts de potencia. Grupo Promo Medios Radio. Más de cincuenta años de comunicación en evolución. Estás escuchando Cara a Cara. A las diez de la mañana, zona de conexión. Comunícate a cara a cara. WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno. Continuamos. Cara a cara, la entrevista. Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos y ya como lo comentábamos al inicio de este espacio, nos acompaña aquí en la cabina Mercedes Paloma Cruz Vázquez, directora de movilidad de Zapopan. ¿Cómo estás, Paloma? Hola, muy bien, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Gusto estar aquí. No, al contrario, gracias por venir, ya me dio calor. Gracias por venir con nosotros para platicar de este tema tan importante como son, pues, las banquetas limpias, los lugares que están prohibidos para estacionarse, todo lo que tiene que ver con con la movilidad, que siempre es un tema que nos llama mucho la atención, porque bueno, finalmente la mayor parte de las personas se conduce en algún tipo de vehículo. totalmente. Ay, perdón. No te preocupes. Suele pasar. Muchísimas gracias. Este, bueno, tienes toda la razón. A mí, ¿sabes qué me encanta decir? Que, porque así lo creo y lo creemos en la dirección y en Zapopan, que la movilidad es un tema de personas. O sea, todos a final de cuentas nos desplazamos en el espacio de alguna manera. Algunos utilizamos vehículos y otros nuestro propio cuerpo y otros se combinan los modos, ¿no? Pero todos utilizamos nuestro cuerpo y somos personas que nos movemos en el espacio. Entonces, hay muchas maneras de movernos. ¿Cuáles son las que tenemos que fortalecer? Principalmente, pues, las que implican nuestro propio cuerpo y estas cuáles son en esta pirámide de la movilidad, que están muy bien estructuradas en una jerarquía en ley, ya normadas, pues, las personas, los peatones y las personas con discapacidad y alguna vulnerabilidad. Zapopan es la ciudad de las niñas y de los niños porque creemos que si construimos una ciudad y fortalecemos, por esa misma lógica, una movilidad para las niñas y los niños, pensemos en un niño de 10 años que se pueda desplazar solo de manera segura. Entonces, estamos construyendo una ciudad para todos, en la que todos nos podemos mover. Entonces, bajo esta premisa, tenemos que hacer políticas públicas que fortalezcan esta política, este tipo de movilidad. Banquetas Libres es un programa que arranca desde hace dos administraciones, 2015, enero de 2016 se empieza a operar en Zapopan específicamente y el objetivo es mantener libres las banquetas de vehículos, al menos dentro de las atribuciones de la dirección de movilidad. También nos conjuntamos con la dirección de inspección y vigilancia y con otras para mejoramiento, obras públicas, para mejorar las condiciones de las banquetas, para retirar elementos que las obstruyan, los comercios ambulantes, os centramos distintas dependencias, pero el objetivo es mantener libres las banquetas y mejorarlas en sus condiciones físicas para que el peatón pueda caminar de manera segura, incluso con medio ambiente y con parques y jardines para fortalecer el arbolado. En un caminamiento sombreado, pues se te antoja caminar, ¿no? Bajo el rayo del sol es más complejo. Entonces, son varias dependencias las que integran esta visión de este programa y específicamente en movilidad banquetas libres, pues mantiene libre la banqueta de vehículos. Tenemos este programa con agentes que multan a los vehículos que lo obstruyen, las multas son altas. ¿Por qué? Porque, bueno, no debería de haber ninguna. Qué maravilla que con civilidad y respeto saliéramos a la calle y Zapopan no tuviera que aplicar ni una sola multa por ningún concepto, ¿no? Ese es el objetivo final. De eso hemos platicado mucho en estos espacios de Zona 3, que por más cara que sea una infracción o multa, pues no nos debería de importar si cumplimos con el reglamento, si respetamos las leyes y si estamos conscientes que la acción que estamos realizando puede afectar. Bueno, pues entonces cóbrame lo que quieras. Yo simplemente estoy siguiendo un reglamento y no pasa nada, ¿no? Nos enojamos cuando cometemos la infracción y tenemos que pagar y decimos, no es que está carísimo, no la cometas. Totalmente. Así de fácil. No cometa la infracción y vas a tener que pagar ni un solo cinco. Totalmente. Esta multa llega a los casi cuatro mil para no redondear y que se no se les olvide el número. Casi cuatro mil quinientos pesos. Entonces, sí es muy alta, pero esa es la intención. Lo dijiste clarísimo, Laura. Ese es el gran objetivo, que nadie comete infracciones. Respetemos. Porque aparte hay que entender que es un tema de vida o muerte. Sí, definitivo. ¿Por qué? Porque si yo obstruyo la banqueta, pues total, en lo que me bajo a abrir mi portón, en lo que voy diez minutitos a recoger algo, ¿qué pasa si hay una persona que tiene una discapacidad y no puede cruzar? Se tiene que bajar al arroyo vehicular. Si es que puede y si no, se ve limitada total y absolutamente en su movilidad. Pero pensemos a lo mejor en una persona con una carriola. Dice, bueno, no me espero a que se retire el vehículo, me voy a bajar. ¿A dónde? Al arroyo vehicular. Está poniendo en riesgo su vida. Porque puede pasar un vehículo y lo pueden atropellar. Y de ese atropello, que es un siniestro, puede morir. Entonces, hay que pensar más allá y ser muy responsables con nuestros actos en el espacio público porque afectamos y beneficiamos a todos, ¿no? Con nuestras actitudes. Tal vez, perdón que te interrumpa, tal vez hay personas que nos están escuchando en este momento y digan, bueno, pero es que yo me estaciono fuera de mi casa, entonces es mi lugar. Híjoles, diste así en el clavo. Mucha gente piensa eso. El espacio público es de todos. Es el espacio en el que todos convivimos y todos tenemos derecho a estar en este espacio público. Esa es una premisa y un tema y un concepto. Justicia espacial, hay que generar el espacio en el que todos, bajo todos los modos, nos podamos desplazar. Nuestro espacio es, lo que es mío, es de mi límite de propiedad hacia adentro, lo que marca mi estructura. Pero de mi límite de propiedad al arroyo vehicular, eso es banqueta. La banqueta está conformada por un paso peatonal, por un arriate, por un espacio muy ancho jardinado, pero es banqueta. En todo ese espacio no lo podemos convertir en un estacionamiento, como decía, primero porque el peatón prevalece, pero luego nos dicen, ay, pero es que sí pasa una persona, y pasa una persona en silla de ruedas, y si va una persona al lado o van con una carriola doble, pasan. No, bueno, pues es que la banqueta, bueno, igual sí pasan, supongamos, igual sí pasan porque te quedaste nada más comiéndote un pedazo. Y ese espacio que podría ser para áreas verdes y lo estás convirtiendo para estacionamiento, ¿está bien con una crisis climática que tenemos? O sea, entonces tenemos que empezar más allá y generar el espacio público para todos y todas. Eso es indispensable. Entonces, así es el fundamento de este programa. Están los agentes, tenemos distintos políconos, atendemos también a través de reportes. Hay una línea que compartimos con Guadalajara, WhatsApp, que supongo que ya todo tu auditorio la conoce, pero ahí también se pueden hacer reportes de vehículos que recurrentemente invaden la banqueta porque no atendemos en la inmediatez. ¿Por qué? Porque para la inmediatez, pues imagínense, necesitaríamos un gendarme atrás de cada zapopano, ¿no? Para estar actuando. Fíjate que acá se tocará un tema muy importante en este momento, Mercedes, Paloma Mercedes, este, que la gente luego dice, es que las autoridades no hacen su chamba, es que si hubiera más gente trabajando, híjole, es que también lo vamos a repetir mil veces aquí, no podemos tener una persona atrás de nosotros, un policía, un agente de movilidad o a una autoridad diciéndonos, no te estaciones, no cometas esta infracción. Creo que es parte de nuestra conciencia y nuestra educación y cultura vial. Totalmente. Y entender que cualquier acción como esta estamos afectando a alguien más. No es que me bajé cinco minutos, no es que no me voy a tardar, es que esos cinco minutos o ese minuto estás cometiendo una infracción. Y en ese momento te dan un folio, sorry, pero no importa si duraste un minuto o todo el día, estás cometiendo una infracción y debemos tomar conciencia de eso. Y luego empezamos, es que es recaudatorio, es que lo que las autoridades lo que están haciendo es recaudatorio, no cometas la infracción. Totalmente. Así de fácil. Totalmente. O sea, tú lo explicas clarísimo. Esa es la premisa, o sea, esa es la conciencia que debemos de tener todos. Todos tuvimos y todos tenemos desde los más pequeñitos, ¿no? Un maestro, un tutor, tus padres, tus tíos, que en algún momento te dijeron, oye, cuidado, oye, esto, no lo hagas. Y empezamos a crecer con una conciencia del entorno, pero de repente se nos olvida. Hay que fortalecerla con cada momento. Y si no, bueno, tenemos este tipo de programas que a través de una infracción, si te sancionan, pero ojo, no paramos ahí. ¿Por qué? Porque como la intención sí es educar y que no se repita, entonces tenemos un curso que es Educavial. Educavial, tú te inscribes, es virtual a raíz de la pandemia, entonces ya eso todavía facilita más la vida. Entonces tú te inscribes y tomas un curso que dura cuatro horas. Y en estas cuatro horas, que tienen que ser, ahí te están monitoreando en la pantalla y, o sea, tienes que estar interactuando y participando. No se vale que lo conectes y luego te despistes porque ha sucedido. Oye, ¿pero por qué? Pues estabas haciendo otra cosa, ¿no? Pero si tomas el curso y estás pendiente de él, entonces se te da un certificado, que con este certificado vas a la dirección de movilidad y te damos una constancia que te avala un 80% de descuento en tu multa. Entonces un 80% no es nada despreciable. ¿Por qué lo hacemos? Porque le estamos apostando a la educación. O sea, asumimos que si tú te estacionaste y no sabías y no tenías esta conciencia, si nos escuchas, si tomas el curso la vas a tener y no vas a reincidir, ¿no? Entonces es educavial, educavial.com es la página. Si alguno de ustedes que nos escuchan tiene alguna multa, se puede inscribir, sobre todo de banqueta, y puede tomar este curso y se le aplicará el 80% de descuento. En este proceso no hay que ir a recoger tu folio, imprimir tu certificado y después vas a pagar a una recaudadora. No es en línea, pero le apostamos a la educación. Así es como hay que transformar. ¿En cuánto tiempo puedo tomar este curso? Es decir, si hoy me infraccionan, ¿cuánto tiempo tengo para pagarlo y que pueda ser sujeto de esto? O sea, en el momento que tú decidas. O sea, si hubiera alguna inconformidad, si tienes cinco días para presentarla, ¿no? Que tú dijeras, oye, me multaron, si sí tenía derecho a utilizar un cajón para persona con discapacidad, tengo una discapacidad y no sabía. Hay un proceso de inconformidad, para eso tienes cinco días. Pero si es para tomar el curso de Educavial, cuando tú decidas, solamente que las multas van generando recargos, ¿no? Entonces, si va pasando el tiempo, pues el costo de la multa va aumentando y se van generando más recargos y cuando lo tomas, pues será el 80% sobre lo que tengas de adeudo. Pero lo puedes tomar. Tenemos ciertas fechas porque es un programa, no es parte como del presupuesto que se ejerce como establecido, sino que es un programa que se va cada año solicitando para que se pueda ofertar como un apoyo para la ciudadanía, para educar, para transformar. Entonces, hay fechas establecidas. Normalmente empieza marzo y termina en noviembre. Entonces, para que también tomen en cuenta los tiempos para tomar el curso, pero los invitamos a que lo haga. También si quisieran alguno inscribirse, que no tuviera una multa, adelante, para que conozcan el contenido de Educavial, si quieren tener más información de la civilidad y el respeto que debe de existir en el espacio público en materia de movilidad. Debes que hacer una pausa, Paloma, si no lo permites, pero regresamos rápidamente. Gracias. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3. Equilibrio perfecto. Caldo de Pollo Nor. Para un sabor irresistible. Nor. Para comidas deliciosas. Nor. Para consentir a tu familia. Nor. No arriesgues el sabor de tus comidas. Solo Nor te da el inigualable sabor casero que a todos les encanta. Y siempre a tu alcance. A un superprecio en tu tiendita más cercana. Caldo de Pollo Nor. La garantía de sabor para todas tus recetas. Nor. Come bien. Preparado para la lluvia, los impermeabilizantes Impact situran. Sellan completamente para evitar el paso del agua y aislan el calor. Pide Impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada. Confía en el experto Impact. Estamos de regreso con premios deslumbrantes. Haz tus compras en Coppel y participa del primero al 28 de agosto del 2022 en el concurso Regreso a Clases, donde te puedes ganar hasta 10 mil pesos en dinero electrónico, también tablets, mochilas y miles de premios más. Consulta bases y premios en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero. También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible. Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Llegó el verano refrescante de Oxxo con las mejores promociones. Llévate agua purificada, si el de un litro, dos por veintiuno noventa. Además, Jumex o Jumex cero por ciento cuatrocientos cincuenta o cuatrocientos setenta y cinco mililitros o único fresco cuatrocientos setenta y cinco mililitros variedad de frutas, dos por veintisiete noventa. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el diecisiete de agosto. Consulta productos participantes en tienda. Conoce la agenda política en Cara a Cara. Continuamos. Cara a Cara, el análisis. Estamos de regreso a Cara a Cara. Estamos platicando con Mercedes Paloma Cruz Vázquez, directora de movilidad en Zapopan. Y tenemos algunos comentarios, me gustaría compartirlos. Porque luego se nos van quedando. Dice por acá, en la terminación sesenta y cinco cincuenta y ocho. Quisiera comentar respecto, o preguntar a la invitada, en el estudio sobre los carros viejos abandonados en la calle, hay muchísimos. ¿Se ha ayudado a algún programa o está haciendo algo con ellos? A ver, el tema de los autos abandonados es muy complicado porque jurídicamente queda por ahí en el limbo con las modificaciones de las distintas estructuras en materia de movilidad. En el caso específico de Zapopan, estamos trabajando en una reglamentación para que se apruebe y con todo el marco jurídico ya de Zapopan poder intervenir. El día de hoy estamos actuando conforme al marco jurídico que tenemos en la ley de movilidad. Eso nos faculta para notificar vehículos e iniciar un procedimiento. Pero yo también inventaría en esta conciencia a los ciudadanos, pues es un patrimonio propio. Hay que mantenerlos limpios. Cuando hemos iniciado con este, pues todavía es una especie de actividades, acciones en el espacio público para poner notificaciones y alertar sobre los autos abandonados, sale el dueño. Y dice, ay, pero ¿qué están haciendo? Le digo, pues es que está en condiciones que parecen de abandono. Hasta por el mismo espacio público hay que mantenerlos por salubridad. Hay que mantenerlos lavados, muévalo, reparen las llantas. O sea, manténgalo para que se mantenga el entorno bien. Está el efecto este del vidrio roto, ¿no? O sea, puede estar muy bien el entorno y si hay un cristalazo, entonces eso va generando la percepción totalmente deterioro en el espacio. Y si lo modificas y mantienes un entorno limpio, también va modificando una conducta en positivo. Entonces, sí me gustaría más bien invitar a los ciudadanos propietarios de estos vehículos a que se empiecen a ser responsables de ellos en el espacio público por mejorar las condiciones. Porque suelen vivir en el entorno inmediato. Es que todo parte desde la raíz que somos nosotros mismos. De nuestra conciencia, de nuestra responsabilidad, de nuestra empatía ante los demás y al entorno, a nuestra ciudad, ¿no? Hemos también comentado, esta es la ciudad donde vivimos y también depende de nosotros cómo la tenemos. Totalmente. Cómo la cuidamos. Totalmente. ¿Qué hacemos? La basura, por ejemplo. Si yo traigo basura o consumí lo que sea, una bolsa de papitas, un café, X, es mi basura. Yo la estoy generando. Por lo tanto, yo soy responsable. No es de que haya terminado y la tiro. Totalmente. Pues, desgraciadamente, eso es lo que sucede. Nos dice aquí Ricardo, buenos días, Laura, y saludos a Paloma. Dice, un favor, quiero tomar el curso de educación vial para tener derecho a un descuento de una multa, pero no puedo acceder a la plataforma o se puede hacer presencialmente. En este momento nada más lo tenemos vía plataforma, pero lo podemos apoyar en la dirección. O sea, se puede facilitar para que lo pueda tomar. Voy a compartir, si me lo permiten, los teléfonos para que, bueno, puedan comunicarse con nosotros. Es 3818-2200 y la extensión es 4506. Entonces, ahí los podemos apoyar con este tema y cualquier tema que tuvieran en materia de movilidad. Este, para que desde ahí, bueno, facilitarle el espacio para tomarlo o la inscripción o el proceso. O sea, entender como cuál es la problemática para poderle facilitar el curso. No lo tenemos presencial porque, pues, cuando lo empezamos a ofertar después de la pandemia presencial, no teníamos a nadie que se inscribiera. ¿A poco? Sí, entonces todo el mundo optaba por el virtual. Eso le facilitó el tema a, pues, era, es que si era el 100%, pues, no tuvimos ninguno. Entonces, con esta situación dijimos, si hubiera algún caso, que es una excepcionalidad, por supuesto que la atendemos y buscamos resolverle la situación para que lo pueda cursar. Perfecto. Preguntan que dónde pueden reportar los carros abandonados. Es en este número. Sí, sí es muy importante que los reporten porque sí estamos generando también una base de datos donde se van a notificar, se van a revisar, a inspeccionar, se pregunta si no tienen algún reporte de robo. O sea, si hay todo un proceso que ya se está generando en lo que está toda la normatividad también para, para, bueno, insisto, la municipal, ¿no? Porque sí existe de acuerdo a la ley de movilidad vigente en este momento. Dice Ernesto, buenos días. Sobre el tema de las multas, ¿también es importante ver que el personal del ayuntamiento anda buscando una meta de multas o es mentira? Eso es una mentira. Es un mito. Nuestra meta es como lo mencioné al principio y nuestro sueño es que no tuviéramos que multar un solo vehículo porque significaría que ya construimos y logramos el objetivo de una ciudad para todas las niñas y niños. Así es. Bueno, entonces, retomando ya el tema de las banquetas libres, ¿cuáles son las otras acciones que se están realizando? Me encantaría compartir contigo, que va de la mano con las sanciones, con las multas, el programa de Ponte en mi Lugar respeta mi espacio. O sea, tenemos una población de personas con discapacidad en Zapopan, tenemos una población de adultos mayores, que es población vulnerable, nuestra pirámide de la movilidad está arriba, y generamos espacios para facilitarles en el estacionamiento que lleguen de manera más accesible. No nada más es el lugar adelante, es la rampa que se genera, el ancho del cajón, o sea, una serie de cuestiones en materia de accesibilidad que se deben de cumplir. Entonces, por eso tenemos cajones que facilitan este entorno a las personas que tienen alguna discapacidad motriz. Entonces, para que los puedan utilizar, tenemos una acreditación que le decimos coloquialmente ganchito. Generamos un ganchito para personas con discapacidad, personas de la tercera edad con una discapacidad temporal, o mujeres embarazadas a partir de la semana 24, porque ya por un tema de espacio también genera su necesidad más ancho. Exacto. Digo, si hubiera una condición en el embarazo propia de un embarazo de alto riesgo, por ejemplo, entra como una discapacidad temporal. Pero nada más por estar embarazada ya a partir de las 24 semanas tienes derecho a esta acreditación. Entonces, para sacar esta acreditación, pues, te presentas, es totalmente gratuita, que lo sepa el público, totalmente gratuita. Si tienes derecho a ella, pues, ¿no? Vas. Entonces, presentas tu identificación vigente, tu CURP, tu licencia, también vigente, por favor, tu tarjeta de circulación, tu certificado médico, conforme tienes una discapacidad, o tu INAPAM, o con tu CURP, que venga a tu edad, si eres adulto mayor, y se te otorga esta acreditación. ¿Es por un año? Mucha gente nos dice, pero ¿por qué por un año, no? Si yo no, si tienen una discapacidad permanente, si yo no dejo de tener una discapacidad, pero es que se otorga el vehículo. Entonces, los vehículos se cambian. Entonces, se ponen las placas. ¿Por qué? Porque la gente cuando va en la calle verificando que esos espacios los utilice, las personas que tienen derecho verifique el vehículo y la placa, porque no está ahí la persona. Claro. Entonces, es por esto, si el coche se vende, si se actualiza, tenemos que generar, pues, la vigencia. ¿Qué sucede si me estaciono sin civilidad, sin respeto, sin pensar en el otro en estos cajones, y pasa una gente? La sanción es casi 10 mil pesos. Sí. También puedes tomar el curso de Educavial, pero otra vez pensemos en la afectación que estamos generando para una persona que realmente lo necesita, y que si tú se lo impides, no tiene otra manera de moverse. Estás afectando su desplazamiento, a lo mejor su día, a lo mejor necesita llegar a comprar una medicina. Y tú dices, bueno, pues, un ratito, ¿qué tanto? Y luego otro que piense lo mismo, y entonces nunca tienen ese espacio. Estamos siendo sumamente excluyentes y debemos de transformar esta mentalidad. Entonces, este programa visitamos centros comerciales, plazas, cajones para personas con discapacidad que tenemos en el espacio público, y estas son las sanciones que aplicamos. Nos pregunta Oscar, ¿mi hijo es discapacitado que sí puede obtener la acreditación ya que él es quien maneja? Por supuesto. De hecho, se tramita con el CURP de su hijo. O sea, lo que le vamos a solicitar es el CURP de su hijo, el certificado médico o la tarjeta de persona con discapacidad que genera el CURP de su hijo, y la documentación, el resto suya, o sea, su licencia. Este es una acreditación por traslado, así la denominamos. Entonces, es la licencia del papá, con la tarjeta de circulación del papá, con la identificación del papá, pero el CURP de su hijo y el certificado de su hijo, para completar la documentación, se presentan en la dirección de movilidad, estamos en la unidad basílica, si tienen que ir a hacer el trámite, o también lo pueden hacer en el CIS, que tenemos una ventanilla, o en la unidad de Guadalupe y Periférico, tenemos otra ventanilla ahí, y allí lo pueden tramitar. Si hubiese una persona con discapacidad que no puede ir, como en este caso que es traslado, pues va la persona que conduce y lo tramita por ellos. Un adulto mayor también puede tener una situación, una condición de movilidad, y necesita ser trasladado, entonces, con el CURP de la persona de la tercera edad, pero la persona que conduce. Algo importante es que solamente se otorga un ganchito, una acreditación, por así decirlo, por CURP. ¿Qué pasa si yo soy una persona de la tercera edad y me mueven mis tres hijos? Pues se presenta la documentación de los tres hijos, pero se entrega una sola acreditación con las tres placas. Entonces, así la persona, pues cuando la mueve una hija, se sube al vehículo y ya pone su ganchito, cuando la mueve otro se mueve. O sea, es la manera que tenemos de, pues de facilitar de alguna manera las cuestiones en el espacio público de la movilidad, ¿no? Dice Gibram, hola, buen día. En la colonia, la estancia y aledañas ocurre mucho la obstrucción de banquetas y esquinas con carros mal estacionados, que sería bueno que se den una vuelta por la zona. Totalmente. Sí tenemos en el polígono de visita frecuente la estancia. Desgraciadamente hay zonas que visitamos, ¿no? Con mucha frecuencia. Somos ciento, sí, un poquito más de cien, cientos de dos agentes. Entonces, para toda la extensión territorial de Zapopan, pues pareciera que no se nota. Cuando vamos a alguna zona, estamos una semana, dos semanas, por eso algunos ciudadanos pueden decir, ¡ay, es personal! Pues no, se atiende un polígono, pero esperando que se eduquen y la situación ya no sea recurrente. Pero vamos a otra zona o atendemos ciertos reportes. Entonces, vamos a regresar a la estancia, lo tenemos en ruta, pero por favor, los que nos escuchen a todo tu auditorio, por favor, no invadan las banquetas por respeto. Sí, definitivamente hay que aplicar la educación vial. También pregunta Norma, ¿se puede adquirir gancho para una persona que tiene dos cirugías de columna? Sí, por supuesto. O sea, nosotros no somos los que determinamos esto, también lo quiero aclarar, la discapacidad. O sea, nos ha sucedido que va a lo mejor un ciudadano, ¿no?, que dice, oye, ¿no me estás viendo con la muleta? Lo siento, sí tenemos que tener un expediente, porque acuérdense que como autoridad estamos apegados a auditorías, a revisiones y únicamente podemos hacer lo que la ley nos permite. Entonces, sí necesitan presentar su certificado médico. Si su médico, con su cédula, su sello y demás, dice, este es una persona, fulano de tal, fulano de tal, esta persona, este individuo, este niño, tiene una discapacidad, requiere utilizar estos cajones, tal, adelante. O sea, eso es más que suficiente para nosotros, completando su expediente, se le otorga la acreditación de manera totalmente gratuita. Paloma, el tiempo se nos terminó. Ojalá nos puedas contestar rápidamente esta pregunta. Tenemos un minuto. ¿Qué pasa cuando hay un vehículo, no hay un vehículo exclusivo para trasladar a una persona con discapacidad? Lo que mencionaba, el ganchito, con los distintos vehículos, las distintas placas, y con esto, este, se da uno por curva, con todas las placas que requiera. Yo creo que va a ser necesario que regreses, Paloma, porque hay muchas inquietudes sobre el tema. ¿Algo más que quieras agregar ya para cerrar? Pues invitarlos a que respetemos el espacio público, que se acerquen a la dirección en los teléfonos que mencionábamos. Cualquier duda, estamos a sus órdenes para atenderlos y construir juntos una mejor ciudad. Muchísimas gracias a Mercedes Paloma, Cruz Vázquez, directora de movilidad en Zapopan. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias al auditorio. Pues ya nos vamos, te quedas con el señor Omar Machain, y ya están casi en su puerta los boletos para el concierto de los Jonas Brothers. Así que, mantente atento porque ya están saliendo en los diferentes programas que tenemos aquí en Zona 3 para ti. Además de otras promociones que vamos a tener el lunes, el lunes vamos a estar, vamos a tener aquí afuera un módulo para vacunar a los gatitos, ya que es el Día Mundial del Gato. Así que, si tú tienes un gato y quieres vacunarlo, aquí lo podrás hacer. Vamos a estar dando toda la información a través de nuestros espacios. ¡Vámonos! ¡Gracias! La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Bienvenidos a las 10 de la mañana. Esta es la información.